Antes de encontrarte a ti ya te sentía en el viento Antes de encontrarte a ti ya te veía en mis sueños Antes de encontrarte a ti ya he escuchado a tus pasos Antes de encontrarte a ti sentía que eras mi canto Y al escuchar el río y el viento cantar sentía que era tu voz Y al mirar los ojos de un niño al jugar allí te comencé a amar Y a esperarte siempre Mi gran loco y dulce amor Por ti siempre esperé Eres mi canto, mi felicidad Eres el calor de mi hogar Mi gran loco y dulce amor En ti siempre soñé Eres mi sueño hecho realidad Eres mi canto de amor y verdad Antes de encontrarte a ti Ya te veía en las rosas Antes de encontrarte a ti Ya sentía tu mirada Antes de encontrarte a ti Ya te sentía en la miel más pura Antes de encontrarte a ti Antes de encontrarte a ti sentía que eras mi llanto Y al escuchar el río y el viento cantar sentía que era tu voz Y al escuchar el río y el viento cantar sentía que era tu voz Allí te comencé a amar Allí te comencé a amar Y a esperarte siempre Mi gran loco y dulce amor Por ti siempre esperé Eres mi sueño hecho realidad Eres mi canto, mi felicidad Eres mi canto, mi felicidad Eres mi canto, mi felicidad Eres el calor de mi hogar Mi gran loco y dulce amor Por ti siempre esperé Eres mi sueño hecho realidad Eres mi canto, mi amor y verdad Música Música